es normal que haya ansiedad depresión hastío y que la gente está malhumorada polarizada están discutidos están constantemente cabreados normal que deja la gente enganchada sus teléfonos móviles pendientes constantemente de la vida de otros de las noticias y de todo lo que nos está asolando y la verdad es que me preocupa ya no por mí sino por mi hijo y por la sociedad en la que vivimos que estemos constantemente en ese estado de constante atención nerviosismo tensión para mí en exceso de ruido impresionante creo que estés donde estés pongas el medio que pongas y normalmente ocurren las pantallas este mismo vídeo es ruido así que bueno he decidido hacer este vídeo porque si has enchufado youtube instagram twitter x si te has puesto en las redes sociales y has notado la sensación de que te está aturdiendo tanta información necesita silencio necesita reflexión y lo que necesitas es desconectar un poco de un mundo paralelo que realmente no es el que vives el mundo que estás viviendo está fuera de esta pantalla de hecho si esto mismo te está molestando te invito por favor a que lo pares a que lo quites pero a que cierres youtube no que te pases a otros sino que realmente lo cierres las redes sociales internet youtube la mayoría de las plataformas de noticias la televisión nos están aturullando a un montón de información que creo que nuestro cerebro no es capaz de asimilar y estamos constantemente cabreados la reflexión pasa por el silencio y el silencio pasa por desconectar de todo aquello que no es natural orgánico y que no forma parte de nosotros como sociedad así que si estás viendo este vídeo te invito a que empieces a pasar más tiempo desconectado y sé que vas a tener miedo a perderte cosas sé que vas a tener miedo a no estar dando al loro de lo que les pasa a la vida de tus amigos en instagram sé que va a tener miedo no saber cuál es la última decisión de nuestro presidente del gobierno con respecto a si limite no demite o qué es lo que está pasando con las diferentes tramas y corrupciones que son tantas que ya nuestro cerebro no es capaz de tener una asociación real de lo que pasa y de ahí la disonancia cognitiva que vivimos si te da miedo perder el fomo sobre las series de netflix que debes ver o de amazon o de lo que sea porque parece que no estás en la onda te diré que esos miedos no no son reales son miedos son fantasmas que no existen no como se dice 85% de las cosas que pensamos nunca va a pasar pues ese miedo que tienes a que te pierdas algo créeme que no es tan importante te invito a que pases más tiempo solo en silencio o si estás con amigos lo pases sin teléfono móvil y a poder ser sin discutir sobre las banalidades de la vida que no que nos corresponden pasar más tiempo de sobremesa riendo pasándolo bien jugando a juegos analógicos compartiendo conocimientos compartiendo intereses compartiendo incluso discutiendo sobre las cosas buenas de la vida pero también te invito a que como nos dice pablo dors en la biografía del silencio a que medites a que te levantes por la mañana temprano te prepares un café un té una infusión y estés tranquilamente disfrutando de mirar por la ventana leyendo un buen libro escribiendo hay ciertas cosas que nos permiten como dice harmut rosa tener pequeños espacios de resonancia que son espacios que están en la naturaleza con amigos con familia con tu hijo con tu pareja con tu padre con tu madre pero que no están en un móvil de hecho insisto una vez más en que este vídeo no debería servirte para agobiarte sino para decirte que hay la opción de ir un poco más allá de hecho fíjate qué dicotomía que el mero hecho de estar haciendo este vídeo a mí me da por pensar que es un coñazo y que no va a servir para nada pero qué coño si solamente una persona que está viendo este vídeo les sirve para entender que no pasa nada que realmente no pasa nada pues merece la pena así que no me quiero alargar mucho más escrito es bueno he hecho este vídeo porque cuando me conectado a la hora de comer a youtube y quería ver algo que me entretuviese solamente me ha recomendado vídeos de mal rollo así que quiero aprovechar para que si te salgo o te aparezco dentro de tus algoritmos o dentro de tu recomendación que sepas que aquí tienes a alguien que quiere salir de toda esa vorágine y que te dice que hay espacios para reflexión y para el autoconocimiento espero que te sirva que pases un buen día y recuerda que el objetivo final de la vida debe ser tener una buena vida y eso se aleja completamente del ruido así que busca el silencio busca lo que es la melodía y aléjate del ruido que tengas un buen día